Este nombre creo que queda muy bien, porque de alguna manera, ya desde el inicio del cine, por ejemplo, Siga Berto hablaba como de este ojo que se mueve, y es ese ojo que trata de ver por todos lados. Mucho de mi trabajo tiene que ver con documental, inclusive mucho del trabajo de videoarte tiene que ver con imágenes documentales, y es un poco esa necesidad del ojo que quiere ver y que hace visible las cosas de diferentes perspectivas. Otra de las características de mi trabajo es ese romper la barrera entre documental y ficción, entre cine y video, entre formatos y entre géneros. A veces para decir algo es necesario romperlos, no es tanto una priori, es una necesidad, y por ahí, como dicen, las prohibiciones se olvidan cuando se convierten en necesidad. Busco abrir la visión, busco romper el silencio, creo que eso es un poco la función del arte, hacer visible lo que no es tan visible. Yo creo que siempre se puede experimentar, y eso significa no caer en las fórmulas, significa en el profundizar con las cosas, no solo repetir lo ya hecho, es la búsqueda. El uso, por principio, como del video, hablaba de una posición. Todo este arte surgió en la época en que era un arte alternativo, era un arte contracultural, era un arte que no se legitimó en México, no hay prácticamente escrito ni historiografía del video. Y creo que ahorita estamos como en una época de reconocimiento a todas estas artes que existen hace ya mucho rato y que nos llevó en este país mucho tiempo en reconocerlas y darles un lugar. ¡Gracias!